Hola, estamos aquí en AVI, la mañana de AVI, y estamos, vamos a entrevistar a Acer. Hola, buenos días. Acer, ¿qué es la Cruz de Mayo? La Cruz de Mayo se hizo por el año 1800. Fue la primera Cruz de Mayo en España, y la hicieron unas personas, que eran muy religiosas, que practicaban el cristianismo. Hubo una revuelta entre los musulmanes y los cristianos, porque hubo varias de ellas durante muchísimos años, y una de ellas ganaron los cristianos, y entonces las personas que practicaban el cristianismo, como agradecimiento a Jesucristo, por su creencia yo pensaba que Jesucristo le había ayudado a ganar en esa batalla, y entonces hicieron una Cruz de Mayo y la hicieron con Flores del Campo. ¿Sabe qué año empezó la Cruz de Mayo? En el 1800, no sé si en el 1810 o 20, pero la recurrencia que tenemos es por el 1800. Ah, pues a ver que, como señalan, venimos por aquí. Vale, pues mira, nosotros nosotros la hemos hecho así, como acabo de decir, remontándonos muchos años atrás, en el año 1800, entonces la hemos querido representar con el cere que se utilizaban en aquella época, como vivían las personas que hicieron la primera Cruz de Mayo. Entonces, aquí tenemos, estos platos, esto es una cerniera, y aquí cernían la harina. Aquí en esta foto tenemos cómo sembraban el trigo, cómo cortaban el trigo, todo se hacía a mano, cómo las mujeres en la era, porque eso ahí, una plataforma de madera con muchas ruedas de hierro, que se llamaba trillo, le tiraban animales, podían ser vacas o mayos, y entonces con eso, en un sitio que se llamaba era, era un trozo grande que estaba todo el suelo con piedra, y con eso sacaban los cereales. Y luego, la harina la cernían aquí para separar las semillitas de fuera del trigo, de la harina, y poder hacer el pan y los dulces. Esta vacía es donde se guardaba la masa madre, para hacer la siguiente semana, el pan. ¿Y esto sabes qué son? Son tinajas. Aquí guardaban la carne. Y se mantenía mucho tiempo. ¿También el pecho? No. Aquí solo la carne. Aquí la carne. Sí. Mira estos ojos, Luis. ¿Cómo planchaban? ¿Planchas? Sí, la primera plancha. Nos vamos a imaginar cómo planchaban, pues calentaban esto de la brasa, del fuego, y planchaban. Estas eran las planchas que tenían. Sí. ¿Vale? Y esto te resultará curioso. Sí, es curioso. ¿Tú qué es? Pues esto es como pintaban las paredes. No había pintura. Había un líquido que se llamaba cal. Claro. Y con esto pintaban las paredes. Es decir, sentaban y pintaban. ¿Con la fruta también o no? Mira, en esa época, ellos tenían muchas frutas del campo. Sobre todo cítricos. Siempre había naranjas y liguanas. Y si alguien tenía otro tipo de fruto, para mantenerlo, lo secaban. En unos secaderos que venían arriba de las casas, que tenían muchas ventanas, y con la corriente del aire, allí se secaban. Lo mantenían allí seco. ¿Y sabes con qué se lo comían? Para que su cuerpo pudiese más alimento. Se lo comían con miel. Con miel. Todos los frutos secos se los ponían con miel. ¿De los antes? Pues sí. Mira, y estos son los platos que utilizaban. Sobre todo de lata. ¿Sabes por qué? Porque como iban al campo a trabajar, si se llevaban... Bueno, el cristal abría, pero a lo mejor. Gente más pudiente, ¿no? Sí. Ellos utilizaban la lata porque si se les caía o algo, se podía desponchar, como ven, pero no se rompía. Entonces ellos utilizaban mucha lata, que era más barata y a lo mejor de los niños para transportarlos. Aquí tengo un poco ya el... Esto es el desayuno. El desayuno así un poco. La cafetera donde se hacía el café. El típico azucarero, como te he dicho hace un momento, todo de lata. Y esto es el molinillo. El molinillo de... Además, el agua sale fría, fría, fría. Yo... Esa era de mi padre y lo tengo en mi casa en el campo y cada verano viene. Y bebemos agua de ahí, entonces también me da agua en el ciberífico. Porque sale completamente fría. Y es frío. Porque el barro está preparado para eso, para que sea fría. Y esto es donde se llevaba el vino con la comida al campo. Al campo. ¿Tú te imaginas esto lleno de vino? Sí. Cuando se llevaban el vino. Y para proteger el poco cristal que tenían, mira, lo forraban así. Para que no se rompieran. ¿A mano? Sí, todo a mano. ¿Tú te imaginas que antes todo era a mano? O sea, el trabajo era... Sí, la verdad que estaban... Estaban perdiendo... Como se puede decir. Trabajaban de mano y del campo humano. Claro, y trabajaban de sol a sol. De sol a sol. Todo el día. Desde que amanecía hasta que se perdía el sol. Así que, tal y como vivimos hoy, intentamos imaginarnos cómo vivían ellos. Que son nuestros antepasados, que son nuestros abuelos, nuestros bisagüeles. Son nuestras raíces. Raíces, sí. ¿Eh? Venimos de ahí, ¿eh? Es importante. Lo que trabajaron ellos para que hoy en día nosotros vivamos... Un poco menos. Como vivimos, ¿eh? Sí, sí. Hay que agradecer, ¿eh? Sí, siempre. Aquí veo los limones... Claro. Para ellos, los cítricos eran muy importantes porque eran los únicos que tenían así con jugo. Con jugo. Las naranjas y los limones. Estas eran las máquinas que cocían. Se cocían con un pedal. Sí, muy bien. Sí, cocían... Las mujeres cocían mucho. Sí, sí, sí. No como hoy que vamos a cualquier tiendecilla a comprarnos la ropa, ¿no? Las mamás por la noche, después de trabajar mucho, cualquier trocito de tela, con las máquinas le hacían la ropa a sus hijos. Sí. O sea, no era tan fácil como ahora. Y... Y ahora, tengo una... Dime. ¿Cómo se cocía un... un roto? Un roto. Un roto se llama surcir. Bueno, si era una grieta o un agujero. Sí. Se pasaba con las agujas y eso lo hacían infantiles fantásticos. Si el agujero era excesivamente grande, eso también podía pasar. O sea, sobre todo los niños, simplemente cogían un trozo de tela y se lo pegaban. ¿Sabes por qué? Porque no se veía mal, porque vecinos y de todo el pueblo, de donde todos iban así, porque la necesidad era un limitar para todo, entonces como todos iban más o menos igual, no se veía feo. Digamos que hoy como la moda. Sí, la moda. La moda, te guste más o te guste menos, como es moda, todo lo vemos bonito, ¿no? Bueno, pues vamos a acercarlo un poco a eso. La moda siempre vuelve. Sí. Pues bueno, muchas gracias a CER, a esta entrevista y muchas gracias y nos vemos. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!